El cadáver de un hombre con impactos de bala en su humanidad y embolsado fue encontrado tirado en la carretera libre Uruapan-Pachcoro en las inmediaciones del cementerio que está en la población de Toreo El Alto en el municipio de Uruapan. El personal de la Fiscalía Regional de Justicia investiga el asunto con el objetivo de esclarecerlo. Con relación al asunto, se supo que los trabajadores de una huerta de aguacates fueron los que encontraron el ahora auxilio y enseguida llamaron al número de emergencias 911. Esto desató la movilización de los elementos de seguridad pública que al llegar al sitio constataron que había un cuerpo dentro de unas bolsas negras. Todo fue a la altura del kilómetro 55 de la vialidad en referencia. Los representantes de la ley acordonaron el área para evitar la contaminación de posibles indicios por parte de los curiosos. Después, el personal de la unidad especializada en la escena del crimen tomó la batuta de las investigaciones con relación a un caso. Mandos policíacos dijeron a esta redacción que el fallecido está en calidad de desconocido. Persona que vestía una camisa a cuadros. El difunto fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios competentes y se espera que hasta el lugar acudan sus seres queridos para identificarlo. Informo por AT113, Javier Molaña.